Salam Aleikum warahmatullahi wabarakatuh Bienvenidos a Casa Islámica Soy su presentadora Margot Y primero quiero decir gracias por preguntarnos por nuestra religión Y antes que seguir Quiero empezar en el nombre de Allah Suhan Atala y Mohammed Que es el mensajero de Allah Allah lo aprecio y lo agradezco Y deseo refugio en Allah Suhan Atala Y pedirle que me guíen a hablar en palabras Que serán complacientes a Allah Suhan Atala Ahora se va a hacer un segmento de preguntas y respuestas Estas son preguntas Que personas que no son musulmanos Y relacionan sus preguntas Con su religión Pero también son preguntas Que uno como musulmán también puede tener En respuesta Trataré de responder Lo más correcto que pueda Inshallah La primera pregunta es Que si Allah Suhan Atala Nació Esa es una buena pregunta Porque mucha gente Que no es musulmana Pregunta Esta pregunta En de acuerdo con la Biblia La respuesta es No Eso es incluyendo en el Nuevo Testamento Y en el Viejo Testamento Y por el Corán Allah Suhan Atala Es eterno Y no tiene un comienzo Ni un fin Él es eterno Y no hay nada Y nadie como Él Y Allah Suhan Atala Dijo en el Corán Que Él es el primero Y el último Y Él es el Asamán Árabe Que es uno de los 99 nombres De Allah Suhan Atala Que significa eterno Y en la Biblia dice Dios no es hombre Y Dios no es hijo de hombre Y esta está escrito en el libro De números capítulo 23 Y en la Biblia dice Dios no es hombre Y no es hijo de hombre Y esto está escrito en el libro De números capítulo 23 Verso 19 Y en el Corán Está en el Surah Al-Iqlas 112 Otra pregunta es Que son los 99 nombres de Allah Suhan Atala Son 99 nombres Unos son Ar-Rakman Ar-Rahim Y otros nombres Aparte de Allah Suhan Atala Que son de perfección A su nombre Pero lo más importante Es que Que significa Esos son nombres Que describen Los atribuyos De Allah Suhan Atala Y da representación De Allah Suhan Atala Por ejemplo Ar-Rahim Significa El más misericordio Y compasivo El que tiene más compasión A los creyentes Y a los no creyentes En este mundo Pero especialmente Para sus creyentes En la vida Más adelante Ar-Rahim Significa Más El más misericordio Y es el que tiene Más misericordia Que para los creyentes La tercera pregunta es ¿Por qué no celebramos Tiempos festivos Como cumpleaños Aniversarios Y etcétera? La razón es Nuestro profeta Mohammed En su tiempo Él Su vida es nuestro guía En nuestras vidas Como un fulmán Nosotros tratamos de vivir Como él dio el ejemplo Entonces En la historia Dice Cuando él miró Otra gente celebrar Otras celebraciones Y él dijo Que no hay que celebrar Tal cosas Y por eso Se sigue Esa indicación Número cuatro Es Que por qué Las mujeres No pueden ir al entierro La razón es que En el tiempo Del profeta Mohammed Dijo Que el hombre Que está en el entierro Está siendo Castigado Por la mujer Que siente Pésame Que no puede Controlarse Emocionalmente Por ejemplo Hacer llantos Gritos Y etcétera Y Allah No aprueba Tal conducto Y eso Refleja Que no aceptas A lo que Allah Ha hecho Lo correcto De decir En el Corán Nos dice De Allah Venimos Y de Allah Nos regresamos Allah Subhanatala Dice Cada alma Va a morir Y por eso Tienes que Ayudarle a ellos Por limpiar su cuerpo Para preparar su cuerpo Para su entierro Y Tu parte Es para ser fuerte Y hacer lo más posible Para esta persona Y Llorar Está aceptado Pero no en llanto Pero si la mujer Quiere ir Puede ir Pero no tiene Pero tiene que seguir Los consejos Aquí La sexta pregunta es ¿A qué edad Una niña puede ir? La respuesta es Cuando la niña Llega a la edad De pubertad En ciertos casos Unas niñas usan Cuando tienen 6 años Otros casos Unas niñas usan A 17 años Pero el tiempo Es cuando ellas Estén listas Pregunta número 7 Es ¿Quién se castigará Por la mujer Que no se pone en el llanto? Hay un hadith Que dice Que serán 4 Que se van a castigar Es el padre El hermano El esposo Y el hijo Pero no mencionan La mujer ¿Por qué? Porque Los que debían Y tienen la responsabilidad De enseñar Esta capacidad De por qué La mujer debe usar el hijab Es el hombre El padre El hermano El esposo Y el hijo Las preguntas Que si El hombre Le explicó bien Si el hombre Le explicó bien Y le dijo ¿Por qué? Y le dijo Que la puso En un ambiente Donde ella se siente a gusto Ponernos el hijab Este Le compró Sus hijabs Le enseñó Entonces Ese es cuando Es adecuado Cuando la mujer Se pone el hijab Porque tiene La persona Que la está guiando Muchas veces Lo que pasa Este Si el hombre No agarra Estas responsabilidades Entonces Están Están Castigados Y la última Es ¿Quién son Las vírgenes Que están esperando A los hombres En Yena? Que es de paraíso Hay un hadith Y esta Está en el Corán Hablando de Yena Hablando de esto Hay muchas cosas Que uno no puede Describir O entender En esta vida Y esas mujeres Que te están comparando No son comparadas A las mujeres De aquí Cosas importantes De ellas Por ejemplo Ellas No tienen Nuestruación Ellas no van Al baño Tienen cosas Detalles Que no se pueden Comprar con las mujeres De aquí Y La última Será la pregunta Que es la recompensa De las mujeres La recompensa De las mujeres Es que el marido Va a ser El perfecto marido En Yena Inshallah Y con esto Lo cierro Y este crédito Si quiero darle A Sheik Yusef Estés Y esto quiero Cerrar nuestro capítulo Y para la próxima Continuaramos Gracias Y si tienen preguntas Por favor Escríbanos A www.casaislamica.com Asalaamu alaikum Asalaamu alaikum